Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y como ustedes saben estoy de vacaciones pero siempre buscando un espacio para hacerle algún video y dejarle muchos saludos. Quería decirle que muchas gracias a todas las suscriptoras y suscriptores nuevos que han entrado a esta semana. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar en mi canal, que es su canal también, que somos todos una familia. Yo estoy muy contenta por todos ustedes porque mi familia va creciendo cada día. Quiero decirles a ustedes que hoy les traigo un producto que para mí le doy un mil por ciento y recuerden que siempre que yo les digo de algún producto de belleza es porque está aprobado por las leyes de este país porque muchas veces hay productos que no están aprobados y segundo, yo soy una profesional de la belleza con mi licencia vigente y siempre les daré un producto que yo sepa que es bueno para ustedes. Y hoy les traigo un producto que es como unas fibras de diferentes colores según tú tengas tu cabello y es para los lugares donde nos faltan a veces algunos poquitos de cabello. Pero antes de decirte cuál es ese producto, te voy a decir que te recomiendo para la caída del cabello las pastillas de Natural Bounty que son para las uñas, la piel y el cabello. Son unas pastillas que son naturales y son muy buenas y muy eficaz. Pero también quiero decirte que el champú de cebolla y la bomba de cabello que están las dos en mis videos, me gustaría que tú pasaras por mis videos y buscaras cómo hacer el champú de cebolla. Quiero decirles que he visto muchos tutoriales, diferentes videos, cómo hacen el champú de cebolla, pero no es así. Quiero decirles a ustedes que el champú de cebolla lleva sus ingredientes específicos y lleva el tiempo para que se haga. Así que me gustaría que pases y conocieras cómo se hace, lo hicieras, lo usaras y vieras cómo crece el cabello y cómo se va poniendo el cabello muy bonito. Y la otra bomba que te estoy hablando también está en mis videos y es una preparación que yo hice de varios aceites que es buenísimo para el cabello. Así que me gustaría que busquen esos dos videos para que lo vea si tienes problema en tu cabello o alguna amistad o familiar. Pero entonces ahora te voy a enseñar para que veas este producto que traigo aquí. Se llama Topic, que lo están viendo. Topic y lo puedes encontrar en Sally y en diferentes tiendas de belleza. El precio varía más o menos entre $19.99 y $24.99 según la tienda que vayas a buscarlo. Hay diferentes colores como ven aquí. Este es rojizo porque en este momento estoy usando este cabello, pero lo tienen en negro, lo tienen en blanco, lo tienen en rubio, según tu cabello. Este producto es muy bueno y aunque el precio no es tan barato, dura muchísimo porque solamente ustedes ven aquí estas rejiguitas que tienen aquí como un coladorcito. Por ejemplo, si quieres ponértelo aquí, te das unos toquecitos, te polvoreas y después te pones un spray. El spray lo venden muchas veces cuando vas a comprar este producto, la persona te dice que tienes que comprarte un spray para fijarlo. Pero yo les voy a decir que pueden economizarse porque ese spray es lo mismo que usar cualquier spray que tú uses para tu cabello. Entonces, simplemente cuando laves tu cabello y lo seques, te polvoreas un poquito de este producto donde te hace falta, donde tú ves los claritos de cabello y después te rocías un poquito en ese mismo lugar donde te lo pusiste para que se fije. Te va a durar hasta que te vuelvas a lavar la cabeza otra vez. Así que te lo recomiendo mucho. Hay muchas personas que no saben que hiciste este producto. Hay otras marcas, pero este es el mejor. Yo he probado otras marcas y este la verdad que es el mejor. Se ve muy natural. Son como fibras de cabello y es muy bueno. Así que te lo recomiendo. Si tienes claritos en tu cabello, donde te hace falta un poquito, por favor, cómprate este y verás que te va a encantar. Además, es un producto que no hace daño con nada y se ve muy natural porque es que no se nota. Es un polvito bien finitico. Son como fibras que simplemente te van a rellenar donde tú ves que está escaso tu cabello. Así que espero que les guste este video, que me dejen algún comentario. Y bueno, pues aquí los dejo. Muchos besitos. Gracias por su apoyo. Gracias por quererme como soy. Y ustedes saben que mi canal es de la vida real y este video lo estoy haciendo desde la cocina de la casita de la playa porque por ahora estos dos meses esto es lo que hay y esto es lo que tenemos que hacer porque no puedo grabar en otro lugar con más luces a no ser afuera. Y lo importante es que ustedes tengan material en mi canal y que cada vez que vean algún video mío sepan algo nuevo, aprendan algo nuevo. Y como siempre les dejo algo positivo, quiero decirles a ustedes que hoy es un día igual que muchos pero hoy es un día para que tú te des cuenta tantas bendiciones que tienes a tu alrededor. Disfrútalas, vive, sonríe y dale gracias a Dios por todo lo que tienes hoy en tu vida porque si no lo aprecias simplemente un día vas a estar añorando todas estas cosas que tienes. Recuerda que el dinero, lo material pasa, pero lo más importante es lo espiritual y lo que llevamos dentro y nuestra familia que es lo más importante y la salud sobre todo. Y ese amor y confianza y fe que tenemos en Dios que es lo que nos hace pasar cada día mejor. Así que muchos besitos, las quiero y los quiero y recuerda háblale a tus familiares y amistades de mi canal para que ellos se unan a nuestra familia. Esta familia humilde, esta familia sincera, esta familia que nosotros estamos formando con una base bien fuerte. Muchos besitos, hasta el próximo video que será a la noche o mañana.